buena gente como están estamos aquí en otro vídeo bueno esta vez gracias al al amigo alexander restó la cuenta de este mago les traigo los talentos del mago así que vamos a mostrarlo talentos y bueno talento de ataque tenemos lo que yo recomiendo lo primero diré lo que yo recomiendo y después diré lo que como lo tiene alexander pero bueno lo que yo recomiendo en un mago en base a los talentos sería un dedos de la muerte 5 de 5 de 2 de la muerte 5 de 5 escudo llameante y ahí 10 de 10 maestría de la llama estos tres es lo que yo más recomendaría después lo pondría energía gigantesca que pueden aturdir así que en el mago para pvp es muy bueno así que principalmente estos tres como les mencioné dedos de la muerte escudo llameante y maestría de la llama los tres a full después energía gigantesca es como una teletransportación así que no no sé si lo recomendaría pero bueno y en parte de la transformación que se transforma el objeto en un imán adorable y bueno Bueno, arte de la transformación, transforma al objeto en un animal adorable y inofensivo para recitar durante 1.5 segundos, la transformación dura 4 segundos, moverse o recibir daño cancela la configuración, no sé cómo funciona pero he recibido este arte, esta arte de transformación en PvP, así que es muy efectiva, y después tenemos escudo de hielo, tienes un escudo que dura 4 segundos, el escudo absorbe daño equivalente al 25% de la vida, bien, bueno, eso tenemos en defensa, pero bueno, lo que vamos al caso es ataque, que serían estos tres como los mencioné principalmente, y después energía gigantesca. Y bueno, ahora vemos cómo lo tiene Alexander, Alexander tiene full, casi full, lo que recomendaría que lo ponga full, y que suba todo maestría de la llama, que lo tiene uno nada más, le aumentó 1 a ilusión, que sinceramente no lo beneficia en nada, y tiene 5.5 en energía gigantesca, que creo que está bien porque le sirve mucho en PvP, así que bueno, es así como lo tiene Alexander, aquí no tiene nada, pero está bastante bien, está bastante bien, pero podría ir mejor, o sea que al quitar estos puntos de aquí y estos puntos de aquí, podría aumentar más este, y al quitar estos puntos que aumentó aquí, aumentaría este, y tendría más probabilidad de crítico y daño, así que sería recomendable que lo pueda aumentar, pero bueno, él lo tiene así, así que ya cada uno puede aumentarlo como quiera, yo como dije al principio, yo primeramente diré mi recomendación, como yo creo que podría ir mejor un mago, así que como les dije, estos tres es principalmente lo más importante, y bueno, eso sería más que nada todos los talentos, aquí vamos a ver equipado, tiene tres nada más, y bueno, eso sería todo, ya como les dije, esos serían los talentos magos, y bueno gente, ya saben, cualquier duda que tengan me dejan un comentario, suscríbanse a los que no están suscritos, denle like, compartan el video, y nada gente, nos vemos en un próximo video, chau.